Personal de la Policía de Investigaciones incautó computadores en la Dirección General del Servicio Nacional de Menores en Portomón. Si bien en un principio se habló de 20 equipos, el director general subrogante de esa institución, Cristian Andrade, dijo que solo se trató de dos y que esta acción no altera el normal funcionamiento de la institución en esta zona. Bajo ninguna circunstancia afecta, nosotros como Servicio Público tenemos que seguir operando bajo toda adversidad y todo el respaldo lo tienen los colegas de información o también puede estar asentada en el centro. Sí, mire, hay una orden de investigar de parte del señor fiscal investigador que incursaría a la PDI que investigara y tomara las acciones procedentes para tomar los antecedentes necesarios para la redundancia de la investigación que está llegando. El ánimo de cada trabajador, agregó el director general, es de colaboración con la investigación y de seguir trabajando como siempre ocurre. Añadió que la incautación del equipamiento no fue sorpresiva ya que poseían antecedentes que algo así sucedería en Portomón y otras ciudades del país. El centro de intervención provisoria agregó que dos...